esto era lo que os decía el rollo MacIver veis aquí el PSON que es el cablecito verde no tiene pérdida porque es el único que hay ponemos el clip en cualquiera de los negros el suyo normalmente es el de al lado pero puedes ponerlo en cualquiera de los negros y luego ya pues con el multímetro pues hacemos las medidas aquí el multímetro tendría un selector y lo pondríamos en 20 voltios porque creo que la medida más baja empieza por 2 o por ahí empieza 2, 20, 200 o algo así entonces siempre tenemos que poner un poco más ¿con ese puente que hace ahí lo que hace es mandar a tierra? esto es tierra, pero con esto lo que haces es encender la fuente de alimentación enviarle la señal para que se encienda te recomiendan siempre el primer paso cuando hay algún programa vamos, que no funciona un PC pero confirmar obviamente el cable y la entrada de electricidad y el segundo paso sería ese para descartar que la fuente porque si ya el ventilador no cruce más ya sabes que la fuente descorrecta o sea, por descartar que la fuente no funcione a ver, la mayoría de las veces de hecho las averías digamos gordas del ordenador que no sean de software o estas cosas la mayoría suelen ser por culpa de la fuente de alimentación o que no está dando la tensión correcta y por eso la placa no enciende también o que no está recibiendo la señal de encendido pero también por fallo de la fuente de alimentación o porque se ha roto el fusible pueden pasar cosas más gordas como la tuya como la de que se quemó la fuente de alimentación y ya es más evidente porque sale un mito y ya te preocupa más pero bueno, normalmente la mayoría de las veces es la fuente de alimentación pues después de la fuente de alimentación pues puede ser la placa base las que normalmente se ven más afectadas vale por bueno porque tiene ese contacto directo también con la fuente de alimentación ¿veis esto rojo aquí? bueno pues no se aprecia muy bien vale pero este es el selector que os decía que es de 110 voltios y de 220 entonces por ejemplo mira yo cuando hace como 20 años o así que empezó a venir más gente de Latinoamérica aquí y tal pues había mucha gente que compraba componentes aquí y los mandaba para para su país y claro pues a lo mejor estaban aquí puestos en 220 cuando llegaban allí pues a lo mejor no se daban cuenta y no lo cambiaban y catapum vale pues se quema la fuente de alimentación bueno igual aquí vale a veces estás ahí jugando con los botones tal no te das cuenta vale y de pronto lo dejas en 110 lo enchufas y catapum y Gracias por ver el video.